Lo tenemos desde que sale en el avión hacia Pamplona con el equipo y es que era un partido especial para él. 500 partidos con la camiseta del Real Madrid que se dice pronto, pero qué cifra más bonita, más redonda y grande. Qué espectacular está este jugador, Vidales. Hoy ha cumplido 500 partidos con la camiseta del Real Madrid, con permiso y con todo el respeto al mundo, a todos los grandes defensores que han vestido esta camiseta. Esa, para mí, el defensa más relevante, más importante, más trascendente de la historia del Real Madrid, Sergio Ramos. O sea, creo que nadie ha decidido tantos partidos desde esa posición como Sergio Ramos. Bueno, un tipo que evidentemente ya es historia del Real Madrid, tanto en el terreno de juego como fuera de él. Es la franja del escudo del Real Madrid, Sergio Ramos, no hay más. Es que no hay dudas, lo que comenta, porque al margen de los títulos que ha conseguido con el Real Madrid, luego está el plus, el hecho adicional que Sergio Ramos le suma. Es decir, el ser el jugador determinante precisamente en dos copas de Europa, ¿no? Y más cosas. Y más cosas, no, pero bueno, por ir por partes, ¿no? El gol de la décima, tal y como se produce, quien lo marca, que es él, que es un central, nuevamente llega otra final de la Liga de Campeones y vuelve a marcar, llega un Mundial de Clubes, también marca, estamos hablando de un central, claro. La Supercopa, la Supercopa. Llega la final de la Supercopa, marca, cómo marca y cuándo marca, es decir, nuevamente, en los últimos instantes. Es decir, concurren muchas circunstancias alrededor de Sergio Ramos que hacen además que se ha considerado, cuando Sergio Ramos abandonó en el fútbol y tal, o sea, lo hará de Sergio Ramos como muchas cosas, ¿no? Por lo que fue como futbolista, por lo que consiguió y sobre todo por una circunstancia que está alrededor de él, ¿no? El marcar los goles como y esa famosa zona Ramos que ya va a imponer o que de hecho ya ha impuesto en vez de la famosa zona Cesarini, ¿no? Para definir los últimos goles que producen. Sí, pero zona Ramos que la importancia es que... Aparte luego ya de la personalidad y de todo lo que Sergio Ramos suma para el equipo y cómo hablarle del resto de los compañeros cuando se refieren al capitán, ¿no? Es una persona que sabe llevar con orgullo y sobre todo sabe manejar todo lo que tiene que manejar un capitán, ¿no? Imágenes de Real Madrid Televisión, lo hemos visto ahí concentrado ya en el autobús del Real Madrid, dirección al hotel, era del aeropuerto, al hotel, y aquí llegando al hotel de concentración del Real Madrid, sabía que era un partido especial para él, pero era lo suyo, ya tiene muchas batallas encima, ¿eh? Se puede alargar, evidentemente. Vamos a echar cálculos. Yo creo que los 700 lo supera con cierta facilidad. Yo creo que 50 partidos juega al Madrid mínimo por temporada. No, juega más, 60 mínimo. Claro, por eso. Fijaos en estas imágenes. Entonces, ahí está, el gesto, a la cámara de Real Madrid Televisión. Hay que pedir una cosa. 5 y 1, 2, 0. Hay que pedir una cosa, lógicamente, que es lo más importante por encima de todo, el respeto a las lesiones. Se respeta a las lesiones y evidentemente estamos hablando de que si acercamos puede superar los 700 partidos. ¿Se va a llegar a 100? ¿Alto un café, faltando 15 minutos? Pues esta era la hora de la merienda, porque están viendo ahí un partido de fútbol, que visiblemente es el Aladez Fútbol Club Barcelona, y bueno, es durante todo el día, ¿eh? Es una imagen de Real Madrid Televisión, y esto solo se puede ver aquí. Igual, Álvaro, que normalmente el que hace el marcaje al hombre es Ramos, pero la cámara de Real Madrid Televisión... Hoy le ha hecho un individual. Oye, que a mí, a nosotros nos encanta porque vemos, ¿no?, todo lo que es la concentración, cómo comen, cómo él se concentra con sus cascos, pues cada uno tiene su, digamos, sus manías, y cómo se concentra, y si es que Ramos está siempre escuchando música, y bueno, pensando en el partido. Escuchando Flamenquito, ¿no? Sí, con el Rocío, algo de eso que le gusta. Alejandro Sanz, ¿no? Algo de eso, ¿no? Sí, algo de eso. El Rocío ha dicho Polencia. Yo creo que le pega más, ¿no?, a Ramos. Sí, es que eres un clásico, Valencia. Claro, claro. Yo también te escucho un maestro, es lo que te decía yo, un Marcanzo, un Alejandro Sanz, un poquito de todo, le gusta un poco de todo. Pero es más clásico, claro. Y sabe de música, ¿eh? Tiene buen gusto. Sí, sí. Ahí está, bromeando con las cámaras de Real Madrid Televisión. Bromeando con su marcador el día de hoy, vamos.